Música Sigue provocando, sigue dando lecciones de amor, sigue enamorando a los jóvenes Y bueno, quiero agradecerle a todos y toda su presencia Y quiero comentar que un amigo común de muchos de nosotros, Daniel Rodríguez Moya Se le ocurrió la breve idea de hacer este libro, que tiene una génesis Porque hace muchos años le íbamos a regalar un libro a Julio Cortázar Que se llamaba Queremos tanto a Julio Y él murió unos días antes de que se lo pudiéramos entregar Ahora sin embargo, nos hemos dado aquí cita a muchos escritores Y no escritores, pero gente que quiere a Claribel Que ha dejado plasmado en este libro sus sentimientos Entonces yo quiero, además decirle, enhorabuena viejita y gracias por la vida Y que todos ustedes, muchas gracias por lo mismo ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡BMM! ¡Gracias! Te deseamos a ti, cumpleaños, gran nivel, cumpleaños feliz. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, que bien despierta, mira que ya amaneció, ya los paparillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Mujer de carne y hueso. Color de maravilla, vasija donde el viento puso luz, para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia, mujer de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de tanta fatiga, mujer de tanta fatiga, mujer de tanta fatiga, orquívia desangrada, que en silencio y por amor, me dio la vida. Mujer de tanta fatiga, 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 mujer de tanta fatiga. Mujer de tanta fatiga, 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 mujer de tanta fatiga. aunque sea una estrofa porque es muy larga. Ay, no, 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 no. Yo canto yo, yo canto muy bien. Gracias a la vida que se me ha dado tanto, me dio dulceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida, gracias a la vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.